El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha prohibido el baño en las zonas del bloque y los charcos, en Valle Seco, tras detectar contaminación en el agua, según un informe del Servicio Canario de Salud. La medida calificada como preventiva y temporal incluye el izado de banderas rojas y la información a los bañistas. Se continuarán realizando análisis del agua para determinar el fin de la contaminación y asegurar su calidad.